Y la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que indaga las denuncias publicadas en medios digitales sobre presuntos aportes económicos irregulares que financiaron las campañas electorales de Alianza País. Salazar compartió con los asambleístas avances o el avance en la investigación que la justicia realiza en el caso denominado Arroz Verde acerca de la supuesta recolección de dinero proveniente de empresas contratistas. reveló que las diligencias forenses en el computador de una de las detenidas en el proceso evidencian los movimientos de recursos económicos que se habrían dado en la presunta trama de corrupción. Que durante el periodo 2012 al 2016, funcionarios públicos, entre ellos Alexis Meragiler, María de los Ángeles Duarte habrían solicitado o recibido valores económicos o en especies de empresas privadas a través de otros funcionarios públicos como Pamela Martínez Loaiza y Laura Guadalupe Terán Betancur con la finalidad de que, en lo posterior, recibir beneficios, entre ellos adjudicación de contratos con el Estado. Y es precisamente en ese computador que era utilizado por la señora Laura Terán cuando desempeñaba sus actividades como asistente de Pamela Martínez se ha podido encontrar el verdadero archivo en donde iban registrando todos y cada uno de los ingresos que realizaban y asimismo los destinatarios de los fondos que recibían en efectivo.